En los ojos de su herida, un viaje por la tribu, un viaje por el mar Por el mar una misión, llevaré sus palabras a ver La esperanza de un coñón, y a todo lo que la suele viene Tu libertad, su toque es real, una naturaleza, no es más al cero Su mayor reposición, para que el mundo cuide Y allá por el norte, se escucha un sabor, mi piel batería, antes de ser yacón Como al ser coraje, te invita a cantar, imperios amos carnaval Vaya atrás, atrás, ven atrás y por, y abrir la llave ¡Vejas mujeres! ¡Vejas mujeres! ¡Vejas mujeres! ¡En mi país va a ir por ser yacón! ¡Vejas ahí, vejas ahí! ¡Vejas ahí! ¡Vejas ahí, vejas 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 ahí, ve ¡Gracias!